¿Qué tal amigos de Hurtos Extremas? ¿Cómo están? Bueno, pues para que puedan ver, nos encontramos aquí en la ruta de lo que es la Ruta Sierra de Tarahumara 2022, en esta cascada que es el Salto Chico, y pues bueno, este es el gran ambiente que se está viendo en este lugar, ya está llegando mucha actividad y muchos participantes de esta gran ruta, y pues bueno, vean por favor estas cascadas, están impresionantes aquí en lo que es la zona de Huachochir, ahorita preguntamos exactamente en qué zona estamos específicamente, porque son comunidades que están aquí, pero esto, para que vean la gran cantidad de vehículos que tenemos en este momento, que están llegando, y faltan muchísimos, la verdad, ahora sí que es una pequeña comitiva, pero ya van llegando todos, ahorita para que puedan ver lo que están degustando, sus alimentos, todos ellos, qué es lo que están dando de comer, y también la actividad que están haciendo por aquí, lo que es este, la Ruta Sierra de Tarahumara para todos sus invitados, a unas, este, unas danzas muy autónomas de aquí, de la zona de Tarahumara, y pues bueno, vamos a ver si no nos caemos por aquí, porque vamos aquí en el río, prácticamente, y bueno, como pueden ver, hay pedazos que la verdad sí están bastante profundos, y otros que no, vamos a ver si no nos caemos por aquí, vamos a ver, vamos a ver, sí, había un pequeño pozo, pero ya lo sorteamos muy bien, bueno, pues aquí están acomodando todos, aquí en la comida, vamos a mejor meternos por acá, para que no nos vayamos a dar un buen golpe, y pues bueno, aquí es la zona de la comida, de lo que es esta Ruta Sierra de Tarahumara 2022, vamos para que puedan ver, ahora aquí todos están agarrando sus sagrados alimentos, y bueno, están haciendo esa pequeña bendición, o prácticamente una ceremonia, aquí por parte de las comunidades de la Sierra de Tarahumara, que están ofreciendo a todos comensales, y participantes de este evento, allá tenemos lo que es, música también que tenemos en vivo, en esta comida, que la altura, realmente aquí se va a terminar el evento, de aquí realmente es un recorrido rápido para llegar al Chowachochitl, en el tercer día de ruta, de esta Ruta Sierra de Tarahumara 2022, aquí cuando estamos compilando prácticamente los vehículos que van llegando, falta mucha gente por llegar, aquí va a ser prácticamente ya el evento final, y fueron tres días de ruta que se pueden vivir en estas Ruta Sierra de Tarahumara 2022, la verdad un evento que vale mucho la pena hacer, ahorita fue una, fue por cañones, mucho río, por eso la Ruta del Agua, muchos ríos muy bonitos, tuvimos una represa también, cañones con ríos que estuvimos sorteando, acantilados muy buenos y paisajes espectaculares, ahora sí que hay muchas imágenes ahí en el dron, que se están ahí archivando para que próximamente van a seguir en todas las redes sociales de rutas extremas, y pues bueno, esto fue lo que fue la Ruta Sierra de Tarahumara 2022, yo creo que va a ser prácticamente, no estamos transmitiendo en vivo, va a ser un programa grabado, pero pues ya por lo menos quiero que yo quisiera que vieran todo lo que va a ser esta clausura de este evento, y quiero que vean por favor la calidad de alimentos que están dando el día de hoy, aquí tenemos a lo que son los organizadores, y están dando esta carne asada, prácticamente una carne asada muy regional, así ya tenemos los frijoles charros, aquí están todos los parrilleros, ¿cómo va la carne? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Excelente, ayuda a la carrita, está puro tibón, así que es New York, mire, y lo que es un buen pedazo de aguja, y ahí estamos, lo que es este, ahí la, el New York, y lo que es este, y el filete también por parte de los tibones que están aquí, al carbón, a la vuelta y vuelta, y por acá tenemos ya lo que son los completos, ya te lo dan bien preparado, te lo dan ya prácticamente en este envase, básicamente con los frijolitos charros también, ¿verdad? Aquí están los frijolitos charros para que vean, aquí están las señores, están bien atendidas, y ya están preparando todos los kits, hay un elotito dulce, bien rico, que también están dando por ahí, y pues bueno, esto es lo que estoy viendo aquí, en otra ruta de la ciudad de Talamara 2022, muchas gracias por acompañarnos, mira, vamos a hacer acá la etnia, a lo que es la, las comunidades, y lo que es este, prácticamente las danzas que nos están manejando para justamente esta celebración, este tercer día de ruta y clausura de la ruta ciudad de Talamara 2022, ahí están todos con sus agrados alimentos, no lo vamos a molestar, la verdad, pues ahí están prácticamente comiendo aquí en esta ruta de Talamara, ahorita vamos a volar el dron, la íbamos a sacar, pero vamos a ver, creo que cayó una gotita de agua, ahí ya está, limpio, este, lo íbamos a sacar, pero empezó a llover, y mejor nos fuimos a comer, ahorita ya paró la lluvia, vamos a sacarlo un momentito más, ahorita ya no hay carros ahí adentro, todos están comiendo, pero bueno, esto es lo que se vivió en este tercer día de ruta de la ruta ciudad de Talamara, muchas gracias por acompañarnos en estos tres días, la verdad, cuatro, junto con la clausura, o la bienvenida del evento, perdón, hubo bastante actividad, todo está en las redes sociales, este lo transmitiremos, posteriormente que tengamos internet, pero quiero que vean, por favor, la gran cantidad de vehículos, y faltan muchos, muchos por llegar, aquí van a estar, ahí hay también venta de lo que necesitan bebidas, las comunidades, y por los participantes, y también necesitamos a muchos de ellos, y pues bueno, esto es lo que es la ruta ciudad de Talamara 2022, muchas gracias por la invitación, ahí al motoclub, prácticamente por, para, cueste tres días de evento, ya con esto terminamos, con la música en vivo, la celebración, la fiesta, y todo, tenemos prácticamente todos los equipos mojados, y pues bueno, esto es lo que se vivió en la ruta, segundo, tercer día de la ruta ciudad de Talamara 2022, muchas gracias por acompañarnos, somos Rutas Extremas, y nos vemos en la próxima, ¡Ánimo!